Vamos a marcar, seguimos bien viniendo ya chicos, nuevamente, estamos en Comic In 2018, presentes para el canal Devorando Comics, en este momento acaba de dar a los poderes hijos, nos quedamos sin productor, se acaba de ir proseguiendo una cosplay, que a través de esos no es problema, acá estamos. Un gran amigo desde la quinta región, Sebastián Castillo, Sebastián, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal a todos los de Devorando Comics? Estamos en Comic In, con todos los cómics de Pesad Arbol y Ediciones. Muy bien, ¿cómo ha sido el último año para Pesad Arbol? Ustedes son una editorial que es una de las pocas editoriales independientes que tenemos en la quinta región en el estricto récord, ¿ya? Son ustedes y el trabajo de los fatorios básicamente es lo que está saliendo del mercado en esa zona. Cuéntame, ¿cómo es el mercado local de esa parte? ¿Cómo ves tú que ha sido la influencia también que han tenido ustedes como autores de otra región que no es Santiago? Santiago no es Chile, pero lamentablemente se piensa, sí, a veces, yo no sé. Bueno, en el caso puntual mío, yo alcancé a ver un poco lo que fue la movida porteña, cuando estaba, bueno, Juca, Tec, Marco Torres, incluso Pato González, incluso también el Vitro. Sí, entonces hubo una época en que Valparaíso era súper potente, tenía harto que mostrar, tenía harto que decir, tenía autores con una impronta súper marcada. Y eso después se perdió, desapareció, no te sabría decir cuáles son las razones. Y después yo sí vi que en Santiago empezó también a emerger súper fuerte lo que es el cómic, empezó a haber una preocupación por la calidad. Yo en lo personal siempre decía que en la quinta región uno podía ver autores súper potentes y en Santiago estaba más bien la buena factura. Lamentablemente con el tiempo, como te digo, Valparaíso siento que se fue perdiendo un poco esa movida del cómic y perduró en Santiago. Y nosotros estando en, bueno, Valparaíso, después me fui a Los Andes, me tocó ver las dos partes. Entonces yo siento que voy como a rescatar lo mejor de ambos lados. Perfecto. Mira, acá tenemos bastantes productos de tu, de la editorial, la editorial que ustedes trabajan en conjunto. Acá tenemos a dos de los artistas. Muy timidamente, Gaspar Ortega acá está saludando. Y acá está nuestro querido Necro. ¿Ya? Y tenemos los productos de la editorial Provementetal. Yo he tenido la suerte de leerlos, en su gran mayoría. Considero que están de una calidad excelente, son bastante mejores de lo que es el promedio, en general, de lo que se está publicando. ¿Cuáles son los siguientes pasos para la editorial PES Arborio en este momento? Bueno, el más inmediato tiene que ver con la publicación de nuevos proyectos. Estamos súper contentos porque la verdad es que hubo un periodo en que estuvimos medio estancados. Sí, cerca de ocho meses. Sí, estuvimos más o menos ahí como parados. Sin embargo, ahora este año venimos con alta fuerza. Estamos súper contentos porque Sing, Melodía ha tenido buena recepción. Sacamos Laurel de Oro, que es una historia que viene a darle un complemento súper bonito a la editorial. Porque hasta ahora todas las publicaciones eran bien dark, eran bien... Sí, bastante más oscuras. Sí, bastante oscuras. Entonces, Laurel de Oro viene a mostrar aquí como también la parte mucho más luminosa. Es una historia bien bonita. ¿Guardiente del Viento? ¿Ah? ¿Guardiente del Viento también? Sí, pero la que ha tenido alta fuerza ha sido Laurel de Oro, que vamos en el tercer tomo. El 3 lo lanzamos la semana pasada en Anime Expo. Y bueno, este año es un año bien potente porque Gaspar, que es un autor súper prolífico, sacó Caléndula, una historia muy impactante. Estamos trabajando para lanzar otro cómic de Gaspar para Expo Comic. Y tenemos la intención de llegar con dos nuevas publicaciones también para FIC. Ah, perfecto. Así que vienen hartas cosas. O sea, tendremos también cuña nueva por material nuevo que va a haber en FIC. Eso nos lo estás diciendo. Ya, perfecto. ¿Cómo ves todo el mercado chileno en este momento? Porque existe ya un mercado. Ahora ya podemos hablar de un mercado. Si bien no un resurgir completo del cómic en Chile, pero sí hay un mercado que es muy de nicho, pero que existe. Bueno, yo creo que lo primero es que es un espacio en donde se da mucho la perseverancia. Porque todavía no se da esto de que sea tremendamente masiva la lectura de cómic. Sin embargo, hay editoriales, hay emprendimientos, hay iniciativas que todavía están ahí dándole, sacando proyectos de cómic. Y yo creo que eso es una de las primeras características que algunos dicen mundo, mundillo, el mercado, por decirlo así. Es bien arduo, es bien arduo y sin embargo tú ves que siguen saliendo publicaciones. Entonces yo creo que eso es una de las principales características. Oiga, ñeque, seguir dándole perseverancia. En algunos casos quizás también tosude. Por fida personal. Exacto, pero que habla de esa pasión también. Ok, listo, gracias Sebastián. Es un placer que te vino, poder entrevistar a los chicos. De verdad, muchas gracias a ustedes también. Y nada, una cuña para Grandocomics saludándolos a nuestros... En realidad no son auditores, son teleauditores. Son suscriptores. Suscriptores. Ya, miren, disculpen, ya está molestando el productor ahí atrás. No, bueno, primero que todo, que también es súper valorable también que haya nuevos espacios de divulgación, de difusión, de lo que es el cómic. Yo creo que esa es la patita que está faltando. Ha ido creciendo mucho el quehacer del cómic. Se han mejorado los guiones, los dibujos, la edición. La edición, quizás el tema de la distribución sigue faltando, pero la otra patita que falta también es precisamente ese, el de divulgar, el de demostrar a la gente lo que se está haciendo. Y yo creo que lo que están haciendo los de Grandocomics es un tremendo paso para eso. Así que, espectacular, felicitaciones, harto saludo a todos los suscriptores que estén ahí viéndolo. Y nos vemos para las próximas novedades de PES Arborio. Perfecto, listo. Muchas gracias para Grandocomics, Vicente.